hola hola buenos días a todos los suscriptores de este canal chatito blogs hoy estoy haciendo estos vídeos o poniéndole voz a estos vídeos porque pues como saben mi esposo estuvo enfermo y yo estoy hicimos estos vídeos mientras él estaba sin poder hablar estaba con la voz bien bajita y cada vez que hablaba se cansaba como saben pues tuvo kobe pero quisimos hacer estos vídeos para que tuvieran algo que ver nomás que no habíamos tenido tiempo y después yo también estuvo enfermo un poco y hasta este momento podemos ponerle la voz sobre como pueden observar aquí estamos sobre la calle vamos en el freeway 59 rumbo al norte pero este se llama conocido como el 59 sur pero es rumbo al norte y venimos de sugarland creo que en realidad veníamos de richmond tuvimos que ir hasta richmond a dejar un delivery y regresamos para sugarland a dejar otro que estaba por estos lados en esta ocasión como pueden ver estamos pasando la william trace en la ciudad de sugarland texas que es vecino con pues houston nomás se dice que es otro nombre de otra ciudad pero para todos los que conocen el área de houston saben que es muy grande y que pues todo está ahí a la par todo está muy cerquita y ahora vamos por la 59 a salir creo que esta ocasión nos salimos por él no me acuerdo cuál era la salida no me acuerdo pero aquí pueden ver que vamos todos no no quería que mi esposo hiciera hasta de ponerle la voz encima pero pues ya saben todavía dice que no se siente muy bien del todo aquí vamos y no queríamos ponerle como la voz como solo música porque pues me imagino que están acostumbrados a a escuchar las cosas que él comenta esta es la salida de la deity ashford entonces nos salimos aquí rumbo a la deity ashford y luego aquí vamos a dar una vuelta en u bueno pero no quiero aprovechar este momento para darle gracias a todos ustedes por su apoyo a los que siempre miran los vídeos de mi esposo es en que pues trata de hacerlo para que la gente recuerde los que vivieron aquí recuerden lo que porque yo sé que uno añora verdad por lo menos yo nosotros vemos vídeos de nicaragua del salvador todo el tiempo porque nosotros nos acordó tratamos de ver alguna calle que reconozcamos y todo aunque pues tenemos mucho tiempo de vivir aquí y ha cambiado mucho bueno en lo personal el salvador ha cambiado mucho y pues ya todo está muy reconocible prácticamente no hay una manera que pueda decir yo sí puedo decir o allí pase o ahí conocí todo pero cómo llegar ahí yo ya no sé cómo yo ya tengo 23 años cumplí de estar en este país tenía cuando me fui de ahí 20 entonces saben que en 23 años volviendo al tema de aquí durmo una vuelta en u para retornar al al yendo para el sur siempre sobre la orilla del 59 por aquí hay una callecita y fuimos a esta compañía entre hacer una entrega aquí estamos llegando a hacer la entrega mi esposo anda con fiebre ese día con la medicina que le dieron lo ponía como mareado entonces por eso me tocó a mí y le ayuda no me tocó pero yo quise ir a ayudarle para que pues imagínense qué feo andar a no todo mareado y tener que ir a trabajar manejando más peor y luego bajo la lluvia si miran el día así es porque estaba estaba bien opaco había estado lloviendo ya creo que ya más por más de una semana llueve 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 todos los días de este día fue el día que salió el sol fue creo el día viernes que decidimos hacer vídeos hacerlo y aquí ya nos subimos a la carretera 59 ahora se llama 69 para los que no saben le cambiaron el nombre pero creo que en esta parte todavía quizás no sé por lo que veo en la calle está 59 siempre y no 69 pero hay una parte que le pusieron frío y 69 ya pero pues todo el mundo lo conoce como el 59 el 59 sur el 59 sur ahí hay mucha mucha gente hispana que habla español luego también están los asiáticos en esa área del 59 por esos lados de la veler la bichnot bisonet harwin pondren creo que hasta la richmond todavía llegan pues donde puede hallar uno de todos si usted quiere comprar algo del salvador vaya hacia ahí ahí están todas las tiendas donde de todo venden medicina y de todo allá uno vaya están las panaderías está todo en el área donde estamos la gente latina donde todos podemos ir a comprar hay algo de su país que quiere encontrar ahí ahí váyase ahí va a encontrarlo pero ahorita vamos aquí saliendo de sugarland esta debe ser la calle cerca de la west airport ya yendo para él para el sur que ya creo acercándonos al 8 espero que tengan nos tengan paciencia miren aquí ya nos está avisando que vamos pasando por el morphe road aquí como pueden observar ya estamos llegando al 8 ahí nos está diciendo que es el norte 59 norte ahí está el Sam Houston Tollway que es el conocido más bien como el Freeway 8 o Bellway 8 y aquí es cuando ya va pasando todo lo va pasando ahí arriba hasta el 8 está la salida del 59 puede ir para si agarra el 8 para la izquierda va para la Richmond va para la Bisna Richmond y bueno amigos con esta vista del 59 rumbo al norte por las calles Bisnett por la salida de la Bissone nos vamos a despedir siempre agradeciéndoles por todo su apoyo su ayuda viendo este video y nunca se les olvide por favor darle like porque con eso nos ayuda hasta pronto un saludo